¡Hola, amigos del Cracovia! ¡Ya marco goles! Esta noche os espero en el Cracovia, ¿eh? Mira, Luis Enrique va a cantar una canción. Bartomeu está preparando su defensa para el juicio. Va a haber Neymar, Messi... Va a ser todo más divertido que la fiesta de Cristiano Ronaldo. Ah, y también va a salir el presidente de otro equipo. Ah, sí, el español. ¡Casillas! ¡Casillas, deja el catering! Bueno, me voy, que este se lo come todo, ¿eh? ¡Casillas! 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 ¡Casillas!